Luciendo una envidiable y atlética figura, la jugadora celestes del Cruz Azul, Nwoma Palafox, puso cabeza a sus millones fans en TikTok, luciendo su espectacular figura en un conjunto playero, con el que demostró su talento para el baile, sacando lo mejor sí. Pasos al ritmo del reggaetón, patos al ritmo de la melodía. Palafox está aprovechando los días libres que le dio Cruz Azul por el parón de la Liga MX femenina en este clausura 2023, pues tras la derrota ante Amazonas, las celestes no jugarán hasta el próximo 14 de abril. Norma se encuentra en las playas San Carlos, Sonora, su estado natal, desde donde ha cautivado a sus fans con unas subidas de tono que ha colgado en sus historias Instagram. Clic en la foto para ir al video en redes sociales, Nwoma Palafox sigue golpeando, pues solo en TikTok está a punto de llegar a los 2,1 millones de seguidores, mientras que en Instagram suma 2,2 millones. Santos Laguna sube el precio de Carlos Acevedo por el interés de Chivas y América por culpa de Televisa. José Ramón Fernández golpeó a ex periodista de ESPN y Liga MX. Todo prepara, limpio, en su equipo para los próximos meses.